En busca del tiempo perdido, siguiendo el rastro de un amanecer Y me junté con gente sin medida, de la que nadie quiere conocer Un loco me dio clases de stringina, un escritor me habló de mal de horror Un juez me absolvió de mi rutina y una flor me extirpó el dolor Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar Abrí una puerta y se cerró atrás de mí y no me pueden los amigos que perdí Me especialicé en noches suicidas justo el día en que la conocí Y confundí molinos con gigantes después de una semana sin dormir Si quieres verme, vas a tener que explorar esos desiertos que no puedo abandonar Abrí una puerta y se cerró atrás de mí y no me pueden los amigos que perdí Mira, vamos離as Babá Atlátamos A B A B